Podemos ayudarte a alcanzar tu objetivo. Solo es necesario colaborar, pensar y trabajar como si fuésemos uno. Laboral Cucha. Los casos de abusos a menores alpican a este centro escolar de Puente La Reina. Cuatro antiguos alumnos han denunciado tocamientos de un sacerdote cuando eran niños en los años 70 y 80. Jornada de huelga médica con cifras similares las que ofrecen Salud y los Convocantes. Una cuarta parte de las intervenciones quirúrgicas no se han podido llevar a cabo por falta de facultativos en el día de hoy. Sobre esquirolaje, sobre cubrir huecos de médicos que estaban de huelga con residentes, cubrir huecos de médicos que estaban de huelga con otros facultativos, denuncias muy serias que estamos recopilando e investigando y que vamos a denunciar. Luz verde para ampliar el permiso de paternidad hasta las 16 semanas, igual que es el de maternidad, se hará de forma progresiva y pasará por las 8, las 12 y las 16 semanas hasta el año 2021. Los tres parlamentarios de Podemos habían llevado a la justicia el cambio de nombre del grupo. El Tribunal Superior desestima esa petición, por lo que se va a mantener el nombre cambiado en su día de Podemos-Orain Bay. Por fin desde esta primavera ya veremos a policías en bicicleta por la capital. Ocho agentes se van a encargar de patrullar especialmente zonas peatonales y parques, lugares de difícil acceso para los vehículos. Los problemas en forma de jugadores tocados ha llevado a Arrasate a convocar a cuatro futbolistas del filial. También está en la convocatoria Rubén García. En mente, el récord de victorias en casa. Es un partido muy, muy importante y lo tenemos que entender desde ya. Nosotros, la afición, todos, porque yo creo que los objetivos se consiguen en días como mañana. ¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos. La de hoy ha sido la quinta jornada de huelga de los médicos navarros con una participación que Salud Cifra en igual número de facultativos que ayer. El sindicato médico dice que le han llegado quejas de esquirolaje y de situaciones de sustitución de médicos en huelga. Según las cifras de salud correspondientes a este viernes, han parado el 9% de los médicos. Esto ha afectado al servicio, ya que no se han podido desarrollar una de cada cuatro intervenciones quirúrgicas. Han parado un 6% de los profesionales de atención hospitalaria y un 16% en atención primaria. Desde Salud se advierte de que las cifras que da el sindicato no pueden ser reales porque no están descontando de tantas nóminas. Por su parte, el sindicato médico asegura que le han llegado quejas por impedir el normal desarrollo de la huelga. Recibimos denuncias muy graves sobre abusos y incumplimientos de servicios mínimos. No solamente sobre los mires, que eso ya parece que es una rutina, sino también sobre esquirolaje, sobre cubrir huecos de médicos que estaban de huelga con residentes, cubrir huecos de médicos que estaban de huelga con otros facultativos. Denuncias muy serias que estamos recopilando, investigando y que vamos a denunciar. Es la quinta jornada de huelga y el sindicato médico está a la espera de enviar al departamento el documento con sus reivindicaciones, después de los dos encuentros mantenidos con Salud hasta el momento. Lo que es cierto es que seguimos hablando, que nosotros nos hemos comprometido a enviar un documento de contrapropuestas que estamos elaborando y el Departamento de Salud se comprometió a conseguirnos una cita con algún responsable de presidencia para hablar de los temas retributivos, que son una parte importante de las reivindicaciones. Es un colectivo que nos pesa probablemente doblemente, por un lado, por el aspecto retributivo, porque estás perdiendo dinero con cada día de huelga y luego después porque sufres por los pacientes. Las próximas jornadas de huelga están previstas para los días 21 y 22 de marzo. Cuatro antiguos alumnos del Colegio Padres Reparadores de Puente la Reina han denunciado abusos sexuales. Señalan al sacerdote que durante los años 70 y 80 era el encargado de la enfermería. Hemos estado en el lugar, pero el colegio de momento guarda silencio. Ya son cuatro los casos denunciados por abusos a menores en este colegio Padres Reparadores de Puente la Reina. Ocurrió en la década de los 70 y de los 80. Las cuatro víctimas apuntan a la misma persona, el encargado de la enfermería en esa época, el padre Basilio Senociain. Una de las víctimas lo contaba así en la cadena SER. Te cogía la mano, la suya te la llevaba a tus partes y bueno, pues ya te puedes imaginar. Nunca íbamos enfermos del miedo que teníamos a ir a la habitación del padre Basilio. Y bueno, el caso que luego fuimos hablando entre nosotros y había mucha gente que estaba con el mismo tema. Desde el colegio guardan silencio. Hace tiempo que ya no es un internado y la dirección es diferente. Sí sabemos que están preparando un comunicado y la orden religiosa ha abierto una investigación interna. El arzobispado de momento no se pronuncia. Hace días, preguntado por la cumbre antipederastia organizada por el Vaticano, el arzobispo de Pamplona decía que los abusos sexuales son un problema social y reconocía que no se habían hecho bien las cosas. El cubano lo hemos hecho del todo bien y ahora el Papa quiere que se haga bien y con, por así decir, con rotundidad en muchos momentos y también aplicando la ley eclesiástica, la ley canónica y la ley civil. La portavoz del gobierno de Navarra se refería a estos casos asegurando que merecen justicia y reparación. Se procede conforme a los protocolos que existen, se toman medidas, se aplican sanciones y, bueno, para esto, como para casi todo, hay un paso previo fundamental y es la denuncia de las víctimas. Sin eso no hay protocolo que valga. En Puente la Reina pocas personas quieren hablar del tema. Ni idea aquí, ni idea nadie. Mi hijo tiene 46 años y tiene un buen recuerdo, yo solo puedo decir eso. Pero eso ha pasado en muchos sitios y no me interesa hablar. No se descarta que salgan a la luz más casos ocurridos en Puente la Reina, pero no podrán ser juzgados porque ya habrían prescrito. El Tribunal Superior de Justicia ha denegado suspender el cambio de denominación del grupo parlamentario Podemos que pasó a llamarse Podemos-Oraimbay. En el auto, que es recurrible, la sala desestima el recurso presentado por Aznárez, Buil y Saez. La sala expone que el objeto del proceso principal, que se resolverá en sentencia en unos meses, es determinar si ese cambio de nombre del grupo parlamentario es conforme a derecho. Pero este cambio no determina por sí mismo la imposibilidad de ejercer la labor parlamentaria de los demandantes, dice. Izquierda-Esquerra repite coalición por tercera vez consecutiva y se presenta a las próximas elecciones aspirando a lograr más representación en el Parlamento de Navarro. La coalición, que está formada por Izquierda Unida y por Batzarre, presentaba esta mañana su candidatura, encabezada en la lista del Parlamento por Marisa de Simón, en la del Ayuntamiento de Pamplona por Edurne Guino y en la de Tudela por Eneco Larrarte. Aseguran que la coalición ha sido la izquierda real, garantía de cambio social y plural. En este sentido han puesto en valor avances logrados en políticas sociales. Jamás en la historia de Navarra se habían invertido tantos recursos en... Somos garantía de que no se produzcan giros a la derecha, lo hemos demostrado además, ni siquiera que se produzcan, es decir, somos garantía de que no se produzcan frenazos en los avances de este cambio que ha iniciado. La gente necesita una izquierda transformadora, sólida y garante de derechos. El mayor riesgo para autogobiernos en estos momentos es la derecha, el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro en Navarra, que están dispuestos a pactar con vos, a pactar con ciudadanos. Desde H. Bildu hoy animaban a ofrecer el próximo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, una respuesta clara a una ola reaccionaria y autoritaria que en contra de la igualdad se está extendiendo por todo el mundo. También desde el Partido Socialista animan a participar en los actos del 8M y en la huelga convocada para ese día y señalan que entre el retroceso en igualdad que proponen partidos de derechas habría que avanzar en derechos e igualdad. El 8 de marzo de 2019 será de nuevo un impulso sobre las conciencias cívicas y políticas. Las mujeres saldremos a la calle para exigir lo que nos corresponde, porque a pesar de las conquistas aún persisten las discriminaciones y porque hay quienes cuestionan el feminismo intentando devolvernos al pasado. El PSN estará, como ha estado siempre, luchando con las mujeres, porque cuando las mujeres avanzamos lo hace toda la sociedad y, en definitiva, la democracia. El Consejo de Ministros, que hoy ha aprobado precisamente un decreto para ampliar de forma progresiva el permiso de paternidad hasta las 16 semanas y equipararlo así con el de maternidad. Quiere el Ejecutivo Central favorecer la corresponsabilidad. En la rueda de prensa posterior, la ministra Calvó ha dicho que la maternidad no puede ser un arma en contra del desarrollo. Este permiso va a ser de 8 semanas desde la entrada en vigor del decreto, va a ser de 12 en 2020 y de 16 en el año 2021. Con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, el delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas, Miquel Irujo, ha hecho balance de los últimos años al frente de la delegación. Una institución que asegura el Gobierno permite a Navarra tener voz propia en el corazón de la Unión Europea. La consejera Ana Hoyo se ha referido también al Brexit y a las posibles repercusiones que pudiera tener en la economía de Navarra. Recuerdan que nuestra comunidad ha creado el Observatorio de Seguimiento del Brexit, una página web donde se encuentran actualizadas todas las informaciones de interés. La dirección de Volkswagen ha valorado muy positivamente el preacuerdo alcanzado con la mayoría sindical para la firma de un nuevo convenio colectivo en la planta de Landaven. Un convenio a seis años que abre la puerta a la producción de un tercer modelo, también al rejuvenecimiento de la plantilla y que contempla la contratación de entre 300 y 500 personas. La directora de Recursos Humanos destacaba que una vigencia de seis años otorga un marco estable para competir por la llegada de ese tercer modelo y para estar, dice, en primera alineante cualquier proyecto de futuro de la marca o del grupo Volkswagen. Un preacuerdo que ha sido ratificado también por los afiliados del sindicato Comisiones Obreras, que es favorable a la firma de este nuevo convenio. Hoy hemos conocido además datos referidos a empleo juvenil. El programa de cualificación y de empleo hasta 2018 para jóvenes ha superado en un 67% los objetivos previstos de inserción laboral. Está dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años, un programa ejecutado por la Cámara de Comercio con financiación del Fondo Social Europeo y la colaboración de la Fundación La Caixa y CaixaBank. Hemos atendido durante todo este tiempo a 1.088 jóvenes. Han colaborado con nosotros 234 empresas. Y hemos, lo más importante, hemos conseguido insertar a 57 jóvenes, que parecerá poco, pero es un 67% más de los objetivos que nos había marcado la Comunidad Europea. José María Aracama comparecía esta mañana en la Comisión de Investigación del Parlamento sobre las actuaciones de Sodena. Ha asegurado que el de Da Valor es un proyecto interesante para analizar, pero no podía decir si se debía entrar o no. El ex consejero del Gobierno y ex director gerente de esta institución ha manifestado que Sodena no se puede analizar solo por resultados financieros porque dice que muchas veces un resultado negativo lleva implícito, además, un desarrollo de actividad importante para Navarra. ¿Y compromete dos préstamos? Yo creo que a marzo del 2017. Ocho agentes de la Policía Municipal de Pamplona van a ser los primeros que patrullen por la capital en bicicleta. Van a realizar labores de vigilancia en parques, en jardines, en zonas peatonales y en carriles bici del casco urbano que de otro modo no son accesibles. Así lucirán los nuevos agentes que desde esta primavera patrullarán por algunos de los lugares de Pamplona. Se van a estrenar en barrios como Los Ensanches, La Milagrosa, El Sato de Lezcairu o Rochapea, especialmente en aquellos puntos que no son accesibles para vehículos como parques o zonas peatonales. El patrullaje se lo van a realizar por binomios, dos personas, en turnos de mañana y tarde. En caso de que por condiciones climatológicas no pudieran realizar el patrullaje en bicicleta, pues harán tareas de policía administrativa o de propiedades de la brigada de proximidad. De momento serán ocho los agentes que inauguren este servicio. Hace unos meses no se encontraron policías municipales voluntarios para completar el nuevo patrullaje. Efectivamente para la ocupación de estos puestos primero hay un concurso de traslados, pero siempre hay un personal que además en el tiempo de formación que han estado en la academia también han recibido una formación específica en el manejo de la bicicleta, contando que iban a ser destinados. Entre sus funciones se encuentran las de vigilar los estacionamientos de bicicletas, control de perros o de vertidos y residuos. También funciones de control en manifestaciones, eventos culturales y deportivos que incidan en el tráfico. El patrullaje se llevará a cabo durante todo el año siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. El Parque de la Memoria de Sartaguda, la cima de Ocho Portillo, la fosa de Olave, la carretera de Igal a Vidango, el memorial de las fosas del Perdón y la escultura en memoria de la represión de la mujer de Peralta han sido inscritos de forma provisional en el registro de lugares de memoria. Con esta inscripción, por parte del Gobierno, comienza el procedimiento para su aprobación definitiva por acuerdo de gobierno. Entre los años 50 y 60, un amplio contingente de navarros y de vascos llenaron tres buques con destino a Australia. Su objetivo, trabajar. Ahora, después de muchos años que volvieron, se juntan para recordar esa aventura. No son los accesorios de Indiana Jones, pero lo son de otro aventurero, un navarro que se fue a una tierra desconocida a ganarse la vida. Y es que hubo un tiempo en el que viajar era toda una aventura. Un tiempo en el que sin internet ni medios de comunicación abundantes, cualquier cosa lejana era casi desconocida y más si se encontraba en la otra punta del mundo. Medio siglo ha pasado desde que cientos de migrantes del País Vasco y Navarra llenaran tres buques con destino a la tierra más lejana, Australia. El gobierno australiano estaba buscando en los años 1957-8 mano de obra para Australia. Estaba buscando gente joven que viniera a poblar el país. Nos apuntamos para ir a Australia, pero yo creo que no sabíamos dónde íbamos. Fue muy, muy, muy duro aquello. La caña de azúcar fue el principal trabajo de estos aventureros. Allí muchos hicieron amistades e incluso formaron familia. Yo nací allí en Australia y yo he vivido hasta los tres años. Sí, nací allí. Mi padre estuvo diez años en Australia, vino a los cinco, se casó, reclamó a mi madre y nací yo. Éramos nosotros el nuevo pueblo de Baltierra. Entonces fue primero él y a los dos años me reclamó. En la expedición que marchó, marchamos 150 navarros. Lo que pasa es que en cuanto llegamos a Australia nos dividimos. Por iniciativa del presentador de televisión, Julian Yanchi, ahora se han vuelto a juntar y pretenden volver a dar esplendor a lo que fue la asociación Boomerang. Algunos de ellos no se veían desde hacía años. Y ahora lo que queremos dejar es un testimonio. No sé, sabemos si es gráfico, escrito o algo de toda esta gente que se fue a Australia. Vizcaínos, navarros, guipuzuanos. O sea, los que pueden darnos testimonio para tener algo en las bibliotecas de aquí. El día de mañana que supieran que hubo un contingente fuerte que se fue a Australia y que en Australia buscaban, buscaban gente, mano de obra vasca. Monedas australianas, útiles de trabajo, licencias de conducir y sobre todo recuerdos, la mayoría en blanco y negro. De otro tiempo, en los que se produjo un movimiento migratorio vasco-navarro a una tierra prometida en las antípodas del planeta. Durante cinco años hemos visto lo que ha ocurrido en Asia a través de sus ojos. El cámara pamplonés Daniel Esparza nos trae una pequeña muestra a la Casa de Cultura de Aranguren de su trabajo como corresponsal. Durante cinco años ha estado presente en los principales hechos que han ocurrido en Asia y gracias a él y a su trabajo los hemos podido ver nosotros. Daniel Esparza ha trabajado como operador de cámara con base en Pekín para la cadena de televisión Antena 3, desde eventos deportivos en cualquier campo asiático hasta desfiles en Corea del Norte. He estado tres veces en Pyongyang y no conozco Villafranca, por ejemplo. Entonces, sí, la verdad que cinco años por allí dan para mucho, muchos viajes de trabajo y también muchos viajes de placer porque al final también aprovechamos que estábamos allí cerca y vacaciones hacíamos por el sudeste asiático. Hasta el 27 de marzo nos muestra su experiencia con una exposición que ha organizado en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren. Bueno, pues traigo una pequeña muestra de los sitios en los que hemos estado o bien trabajando o bien cómodo de vacaciones porque la foto es hobby, no es trabajo. Entonces, muchas veces el tener que trabajar no me permitía hacer fotos. Pues un poco los contrastes, ¿no? Zonas rurales, ciudades muy grandes. Daniel no estuvo solo en Asia esos cinco años. La reportera también navarra, Sara Romero, no era solo su equipo, sino también su pareja. Pues salió la oportunidad de ir a trabajar para ella porque estaban buscando una corresponsal y cámara. Entonces, bueno, pues la eligieron a ella y luego salió la oportunidad de que fuese yo a trabajar con ella de cámara y nos fuimos juntos a la aventura. Cinco años siendo nuestros ojos y oídos en el continente asiático no solo es una aventura, sino también un privilegio. Aventura, un privilegio sobre todo y una muy buena oportunidad de poder tener esta experiencia. Hoy se ha celebrado una campaña de concienciación y prevención del síndrome del ojo seco, una dolencia tan extendida como desconocida. Este trastorno se caracteriza por un descenso en la producción de lágrimas y afecta a más de 5 millones de españoles. Entre sus síntomas más comunes destacan la fatiga ocular, la incomodidad visual, la sensación de arenilla o de un objeto extraño dentro del ojo, así como ardor o escozor. Los americanos tienen una regla muy clara, sobre todo con el uso del ordenador, que es la regla de 20-20-20, que significa cada 20 minutos de trabajo con el ordenador descansar durante 20 segundos mirando a lo que serían 20 pies. 20 pies son 6 metros al infinito para así descansar los ojos y recambiar y reponer la película lagrimal. La mayoría de los casos las consecuencias son leves cuando se pone tratamiento, cuando se ponen medidas preventivas, cuando se educa al paciente. Pero es una enfermedad que puede causar ceguera, que puede causar patología, que puede causar inflamación. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierten unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. Estamos en la víspera del partido entre Osasuna y el Nastic. Hoy el entrenador de Osasuna ofrecía la convocatoria. Dice que no quiere confiarse a pesar de la posición en la tabla del rival. Confía en toda su plantilla y por eso ha convocado hasta cuatro jugadores del Promesas debido a los problemas de futbolistas que tiene tocados en la primera plantilla. Y respecto a su renovación, asegura que no le quita el sueño. Lo que toca. Se nos está acumulando el tema de las bajas, sobre todo las últimas dos semanas. Y bueno, Osasuna de toda la vida. Está el Promesas ahí y hay que tirar del Promesas. Los jugadores que los conocemos, que entendemos que para el plan de partido de mañana nos pueden aportar y por eso están en la convocatoria. Aquí no hay ningún capricho. No, es que no hay ningún pero. Es el colista pero, no. Es que al final es un rival que hace 15 días empata en La Coruña, un rival que nos ganó en la primera vuelta, un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles, que están en un buen momento, creo yo, y que vamos a necesitar de nuestra mejor versión. Yo creo que los objetivos se consiguen en días como mañana. Es mal contrario, Martín. Como se dice en pelota y todo eso, es mal contrario. Porque conoce, se maneja bien en estos ámbitos, pero bueno, al final nosotros es que se reduce a que tenemos que hacer un buen partido. Si hemos ganado nueve partidos seguidos en casa es porque hemos hecho muchas cosas bien. Si seguimos haciendo las cosas bien, más allá de lo que tengamos enfrente tendremos opciones de ganar. Y si no hacemos las cosas bien y además el rival está bien o nos conoce, pues será más difícil todo. Tampoco somos de pensar 24 horas en la renovación y tal. Pues se habla, tal, se pospone, tal. Llegará es un momento donde haya que anunciar algo pero ahora mismo ¿Quiénes están? Nastic y las renovaciones que no me quitan ni medio segundo de hoy a mañana. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierten unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles desde Caja Rural de Navarra funcionan. Anoche se entregaban los de 10 premios a los mejores vinos de la denominación de origen Navarra. El Consejo Regulador entregaba estos galardones en un acto celebrado en el refectorio de la Catedral con la asistencia de 150 personas. Un acto que además sirvió de puesta de largo de la recién elegida selección. Y este año se cumplen 34 ediciones del Campeonato Navarro de Mus que organiza NAPE, la pequeña hostelería. Se pondrá en juego un año más el premio de poder acudir al Campeonato de España y al Mundial. Este año se va a realizar, se hará mañana al mediodía, una presentación muy especial en el kiosco de la Plaza del Castillo. Se podrá competir con la actual campeona Navarra de Mus de 2018 en partidas rápidas. Pues hasta aquí este tiempo de noticias. Si quieren más información consulten nuestra web natv.es Nosotros volvemos el lunes. Adiós, buen fin de semana. Podemos ayudarte a alcanzar tu objetivo. Solo es necesario colaborar, pensar y trabajar como si fuésemos uno. Laboral Cucha.